En la próxima nota le brindamos un cuidado muy especial a nuestra piel. Como siempre, las últimas novedades en Piatanal Junín. En esta oportunidad, Elena Rubinstein le quiere contar acerca del cuidado diario de la piel en primavera. ¿Cómo se cuida la piel? La piel se debe cuidar limpiando todos los días con un producto adecuado, específico, para cada tipo de piel y para cada edad. ¿Qué vamos a mostrar hoy? Elena Rubinstein propone elegir texturas según el tipo de piel, sobre todo ahora en primavera, utilizar leches de limpieza suave, hidratantes. Elena Rubinstein presenta una línea de limpiadoras anti-edad con activador de colágeno, utilizar un tónico fresco, una vez por semana, realizarse una mascarilla de hidratación. Para esto, Elena Rubinstein propone la mascarilla Hidra Colagenis. Y sobre todo, en esta época especial del año, utilizar una crema hidratante de textura liviana. Generalmente se elige textura gel crema. Además, debemos hidratar el contorno de los ojos y los labios con un producto de tratamiento específico adaptado a estas zonas frágiles. Quiere decir que la limpieza es fundamental. ¿Te maquillas o no hay que limpiar la piel? Así es, debemos limpiar la piel diariamente, sobre todo a la noche, y remover todo el rastro de maquillaje, utilizando productos adecuados y complementar a la noche con un tratamiento nutritivo anti-age específico para cada edad de la mujer. Y vos estás acá para asesorar con todo lo que tiene que ver con tu línea. Así es, yo les espero en Farmacia Peatonal Junín para testear la piel, indicar el tratamiento adecuado para cada edad y para cada tipo de piel. Sobre todo, en esta época del año, además, debemos complementar con un factor de protección solar. Gracias, como siempre. Como siempre, esperamos en Farmacia Peatonal Junín para dar todos los consejos sobre cuidado y belleza de la piel. ¡Suscríbete al canal!